¡Hágase la vida real! ¿Quién es el resultado del final? Por favor, tres horas antes. ¡Vamos para arriba! ¡Pues sigue sol! ¡Coya, señoritos! A ver... ¡Vamos, mamá! ¡Pues este corazón! ¡Va a ser de todo, mamá! ¡Va a ser de todo! ¡Va a ser de todo! ¡Va a ser de todo! ¡Uy! ¡Va a ser de todo! ¡Antes de convencer este video! ¡Sí les quiero darle like y suscríbete al canal! ¡Porque hoy se estrena año! ¡Un video de Ruta y Sotri, Tres! ¡Qué bueno, baby! ¡Dios! ¡Uno, PIS! ¡Tres! 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 ¡Suscríbanse al canal! ¡Woo! ¡Tres! ¡Dios! 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 ¡Uno! ¡Ya! ¡Tres! ¡Mira! ¡Tres! ¡Dios! ¡Dios! ¡Muy bien! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 no 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 ya no ya no ya no ya ya mira ya ya no ya corre corre adiós ya 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 siempre como siempre pero porqué porqué como siempre ¡Estamos haciendo un poquito! ¡Bien! ¡Estamos llevando nuevamente! ¡Y vamos con ayuda! ¡Porque ahí estamos! ¡No, no, no! ¡Me voy! ¡Qué? ¡No, vamos allá! ¡Vamos todos! ¡Es más fácil! ¡Porque no siguenotran fauciles, p Safeway! ¡Ay! ¡Porque no subiendo! ¡Suscríbete! ¡Oh, yo lo enseñbo! ¡ include you! ¡Sí! ¡Háganos para que hagamos un quidrende! ¡Eso es 3, 4! ¡Eso es quien es!